Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes. Desde Bogotá les saluda a Otoniel Zapata con mucho cariño. Y a continuación en el canal OZ Producciones, algunas reflexiones del libro Oasis de Gonzalo Gallo González. Bienvenidos. Juegos Paralímpicos Cada cuatro años muestran su espíritu de superación, los limitados físicos, en los Juegos Paralímpicos. Son atletas en silla de ruedas, con muletas o infidentes. Se aman a sí mismos y se aceptan como son, sin autocompasión. Les dicen pobrecitos, pero son ricos en confianza, ánimo, fe, valentía, la verdadera riqueza. Los Paralímpicos son el espejo de la grandeza del ser humano, un canto a la vida. Participan miles de competidores entusiastas y llenos de fe. En sillas de ruedas están sus cuerpos, no sus mentes. No son minus válidos, pues su valor es ilimitado. Nos impulsan a derrotar el pesimismo. Nos podemos superar como el atleta sordo, el nadador sin pierna, el baloncetista paralítico. Los limitados físicos, deportistas, practican este principio. Cuenta tus bienes, no tus males. Son personas animosas que con su ejemplo nos dicen, No te desesperes, supérate, insiste sin decaer. Somos un milagro. Somos una maravilla. Somos un milagro. El milagro más grande del mundo. Un tesoro de dones. El corazón nos da vida con unos cien mil latidos cada día. Nuestra piel se renueva totalmente cada veintisiete días y en el cerebro tenemos unas trece mil millones de células nerviosas. Cada segundo mueren dos millones de células sanguíneas y nacen otros dos millones en una resurrección incesante. Los neurólogos afirman que el cerebro tiene poderes ilimitados y que jamás será superado por los computadores. Somos una unidad perfecta de mente, espíritu y cuerpo. Armonizar estas tres dimensiones nos hace vivir más y mejor. Sí, somos una maravilla. Convéncete y te amarás a ti mismo. Valórate y ejercita tus talentos recibidos. Deja el pesimismo. Quiérete y no te menosprecies. Dios no hace basura ni personas en serie. Eres único. Eres un milagro. Muchas gracias. 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 Gracias.